¿Estamos juntos de hablar? Que salsa Que salsa A ver si hay que decir Cierto que dieron que salsa Que salsa, es verdad Vamos a votar Ah, es verdad Ellos siempre me dicen que yo hablo con la gente de Paraguay Y ahora por fin van a escuchar a la gente que hable Con la gente de Paraguay, de verdad Pero eso es como raro Sí, yo sé que a mí llega a las 6 A la 6 voy a estar ahí a recogerle Como p**** Este acento sí es de verdad Al fin unas Paraguayas de verdad Pues bueno, yo creo que hay que comenzar porque yo creo que se demora mucho, ¿no? Se demora mucho, ¿no? Yo sé Mayes, les tengo que contar algo Siete En el aeropuerto de Perú Yo quería comprar algo más a mi abuela Pero no sabía el qué Entonces en la tienda del Duty Free Yo vi unos caramelos Que eran como Con una caja muy bonita de Perú Y digo, este caramelo le va a gustar Y eran como de sabor caramelo De toffee Total, me llama mi madre Y me dice ¿Por qué tu abuela está comiendo caramelos de ****? Y digo, ¿cómo que de ****? Y se lo regalé y luego No No puede ser ¿Qué está pasando? Menos mal que no me detuvieron a ir al aeropuerto ¿Qué está pasando?